Si, no sé qué me pasaba a mí, me ha salido como humo todo el polvo que con el tiempo mi corazón acumuló. Tú, siempre has estado allí, esperando que yo reciba todo ese amor que has tenido guardado solo para mí. Pues yo he dejado de soñar, de que alguien me llegue a amar, pues tú siempre me has amado y por siempre me amará. Ese amor que me da la vida, estando muerto me resucita, me da la fuerza y la energía para yo poder amar. Ese amor que viene del cielo, lo más sagrado y más perfecto, gracias te doy a ti Señor por ese amor descubrirlo a tiempo. Por tanto tiempo tú amándome y como tonto despreciándote. Ignoraba lo que sentías tú por mí Ese amor que me da la vida Estando muerto me resucita Me da la fuerza y la energía Para yo poder amar Ese amor que viene del cielo Lo más sagrado y más perfecto Gracias te doy a ti Señor Por ese amor descubrirlo a tiempo Te amo madre, madre querida Te amo Yo, madre querida pido perdón De esos años que se han ido Y yo sin darte un poquito de mis besos Y amor, soportaste aquel dolor Esos meses en tu vientre Un bebé que ha nacido Y eso fue lo que te amo Si aún tiene a tu madre al lado Mira cómo estoy enamorado No dejes que el tiempo se la lleve Si se la lleva no volverá Ese amor que me da la vida Estando muerto me resucita Me da la fuerza y la energía Para yo poder amar Ese amor que viene del cielo Lo más sagrado y más perfecto Gracias te doy a ti Señor Por ese amor descubrirlo a tiempo Oh, 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 oh Hey, 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 hey De ti estoy enamorado 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 Madre Enamorado 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 Gracias.